Música Continuamos en la suma de los mejores Gran ciudad, punto de vista, CNC y Sinergia Informativa con ustedes Bueno, partido de la U señores ¿Cómo va a quedar? Vamos en De 17 curules, vamos en 13 curules ya otorgadas En 5 segundos le salimos de eso 6, 9, 12 14 En 5 segundos le salimos de eso, hagan Partido de la U, hombre, partido de la U De todas maneras yo creo que puede tener Puede sostener algunos Congresistas, pero la situación Con el desgaste político Del gobierno nacional y con la unidad nacional Y toda la cosa, puede sentirse un poquitico Golpeado Es una marca en liquidación Sí, la cosa está un poquitico como Hay como medio Como el almacén cuando dice Tiene flatulencia 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 En ese sentido Yo personalmente creo Que por el trabajo que han hecho Pueden sostener La curula en la cámara Con esta muchacha Mónica Raigosa Mónica Raigosa Yo hago mi análisis Yo veo la situación un poco más amplia Veo los dos senados De Juan Felipe Lemos Uribe Y de Germán Hoyos Con una diferencia Que Juan Felipe Lemos Además de tener maquinaria También maneja muy bien El voto de opinión Germán Hoyos es más de estructura El tema de Mónica María Raigosa Que es la consentida Del senador Germán Hoyos Ella fue alcaldesa De Caldas No sé que tan fuerte esté Y en el caso de Juan Felipe Lemos Uribe No sé que tan fuerte esté Fernando Ortiz Sí Luis Fernando Ortiz Entonces yo no sé Si habrá una o dos cabras de la U Es que es posible Es muy complicado Es que es posible Pues una o dos Porque es que No, no, no Lo que pasa es que Yo vería una Yo vería una Lo que pasa es que Ahí Una también Ahí estamos especulando Estamos especulando Estamos especulando todo Sí, claro Sí, pero uno puede Pero más unas que otras Pero con la tendencia Y con las bases Los resultados electorales De hace cuatro años Uno puede visualizar Un poquitico más Sí, sí, sí Ahora Con la coyuntura Uno puede Pero uno Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Juan O sea Juan Felipe Lemos Se está moviendo mucho En Antioquia Ha hecho un trabajo Muy interesante Inclusive en el departamento De Antioquia Si Liscano Le cumple Si Liscano le cumple Y toda la cosa Entonces uno presumiría Que también arrastraría Y le ayudaría mucho A Luis Fernando Ortiz Ya toca Ahora Luis Fernando Ortiz Tiene marca propia Porque Luis Fernando Ortiz Fue alcalde De Girardota Y digamos que Con que logre Si quiera 10 mil votos En dos oportunidades Y con 10 votos Allá Pues ya le ayuda Y le hemos Con el resto Entonces ¿Ustedes ponemos dos O una? Yo pongo una ¿Y usted? Es que es difícil Es muy difícil Esa parte de esa maquinaria Es muy difícil de medir ¿Cuántos van a ir? 15 si es una 16 si son dos Hombre yo Yo de pronto Respondría a las dos Porque es que Ya con el ripio que queda Partido verde Polo Verde Polo Y mira Ya eso está muy O sea que Le dejarían dos entonces Sí Ya llevamos 16 Para repartir una Para repartir una curul Entre los verdes Entre el polo Y entre mira Mira Ahora ¿Cómo veo yo la situación? El polo Yo creo que el polo Lastimosamente Lastimosamente Está muy quebrado Con todo lo que pasó A Jorge Gómez A Jorge Gómez Le van a cobrar La incoherencia política Porque O sea Voy a hablar a título personal Yo personalmente Que en asamblea Que me parece Un sarcófago Una sucursal de campos Una sucursal de campos De paz Yo votaba era por el polo Por su beligerancia Por la posición política Por tal cosa Pero con esa Con esa desnucada Que se pegó Jorge Gómez Después De pasar del Del odio al amor En un segundo Solo por un Por un negocio político Yo personalmente No voy a votar Yo creo que La curul número 17 Sería para el polo Con la Con el panorama Que plantea Rubén Es muy difícil Siempre y cuando Por lo menos Luz María Múnera Quien se mantiene Se mantiene coherente Porque ella Ella no le está ayudando a él No Ella sí le está ayudando Luz María le está ayudando Está ayudando a él Luz María Luz María Múnera Medina Concejal de Medellín Por el polo Lo ha sido coherente En el sentido De apoyar a Jorge Gómez Pero no a Pajardo Exacto Entonces hay que mirar Si con Luz María Múnera Ya logra rescatar eso Y no a Robledo Sino a Alexander López Del Valle del Cauca Exactamente Un congresista Que yo lo destaco Porque es el que ha defendido Todo el caos La causa de las madres comunitarias Recuerde Recuerde que tanto Partido Verde Como el polo Tiene Cereza en el postre Y es que tiene Tiene que pasar el umbral Ah correcto Exactamente Por ejemplo Freddy Muñoz En Bello Por el partido John Freddy Muñoz León Freddy Enemigo Asérrimo De los Suárez De los Suárez Y toda la cosa Pues pucha Tiene que sacar Por lo menos 70 mil votos Imagínese Donde saque 50 mil No es una votación despreciable Y no le alcanzaría Para ser representante A la Cámara Que un Freddy Muñoz Es tan Y esta es opinión También me parece Como incoherente Que odia tanto A los Suárez Mira Que estaría dispuesto A ayudar al Centro Democrático A quien aspire Nuevamente a la Alcaldía Solamente con la motivación De que lo Para que los Suárez Mira no vuelvan a ocupar Lo programático Y lo político Como vale huevo Recuerde que Uribe Y Jorge Robledo Senadores Coincidieron en mucho Por darle garrote Por darle garrote a Santos Totalmente Lamentablemente En esas dos encuestas Que les menciono A ustedes Televidentes Y a ustedes Colegas Hay una Preguntica Que tiene que ver Con la audiometría Odiometría Odiometría Mucha Día miércoles 7 de marzo Para quienes nos ven Este programa Porque es atemporal Tuvimos un especial De su caso en casa Hablando sobre el voto Sobre el voto en Colombia Como derecho Con Rodolfo Correa Y las llamadas Y las llamadas que recibimos De distintas regiones Del país Era ¿Cómo hago yo Para votar en blanco? Esa sensación Que me quedó Es Hay un rechazo De esa audiometría Pero ya desde el punto De vista ¿Cómo democráticamente Puedo participar Para rechazar A los candidatos Que no me gustan? Que es lo peor Que puede pasar Porque el voto en blanco Beneficia a las maquinarias Los votos nulos Que son los que se pierden También Y la abstención También Una abstención Que según La misión de observación Electoral Puede llegar Al 53% Que es demasiado O sea De 100 personas 53 No van a ir a las urnas Y de las otras 47 personas Que van Muchos Van amarrados Por la maquinaria La gran mayoría Porque lamentablemente Si ha dicho Que mucha de la plata Que no se invirtió En medios de comunicación Y en el espacio público Se invirtió todo en líderes Se está guardando Incluso Para pagar los votos Lamentablemente De eso se habla Compas De eso se habla Pero Ese es Esa es la responsabilidad Suya y mía Si no vamos a votar Con tanta abstención Existe esa posibilidad Para redondear Y decir Que es que el voto en blanco No es la gran solución La solución Bueno Y es ilegal Es lícita ¿Cierto? Porque si no me gusta El voto en blanco Porque si no me gusta Rubén Rubén Porque si no me gusta Pero entre Dos mil setecientos Candidatos a Senado Y Cámara No hay gente buena Gente con buenas posibilidades No me cabe No señor Le voy a decir una cosa El voto blanco Si sirve En el sentido De que si una elección Es que eso es Si en una elección Gana el voto en blanco Los que se postularon Tienen que salir Si Es que esa es la Es que esa es la Pero no va a pasar Y tendríamos Pero hagamos una claridad Pero hagamos una claridad Para Congreso No salen los candidatos Lo que hace es que se repite Una nueva elección Para el tema de Alcaldías y gobernación Para el ejecutivo Y el Senado Ya en el último bloque Para que sepan En diez minuticos finales Pero para que quede Después de este ejercicio Que ustedes han hecho Que lo han hecho ustedes Y muy claro me parece No Se ríe Pero es que yo Lo he dejado hablar a ustedes Porque en este caso A mi cara no me gusta ¿Cierto? No voy a especular ¿Usted no quiere asumir Una responsabilidad política No, no, no Es que a mí no Usted me ha escuchado A mí siempre Que a mí esta parte No me gusta casi Pero usted tomó nota Y eso es lo que Vamos a comparar En la próxima semana Domingo vamos a mirar A ver qué pasó Aquí El domingo por la noche Y yo hice hoy la del secretario De ustedes Usted me saca ese listado El domingo Y yo Ojo Y yo obviamente Me solazo Como muchos de nuestros Televidentes e internautas Con lo que ustedes plantean Maravilloso Me parece que Yo tengo pues El gusto más Por lo pedagógico ¿Cierto? Entonces A ello quiero sumar Entonces que me den la oportunidad Al final Y es Vayan a votar muchachos Por cualquiera De los que ustedes mencionan Maravilloso O por cualquier otro Por eso Para que lo hago Para mensajes Esta invitación Aquí están Que son unas páginas De la misión De observación electoral Y del Comité Departamental De Seguimiento Electoral Del departamento De Antioquia En el que Están juntos Todas las autoridades Electorales De policías De policías Cívicas Militares Etcétera Civiles Militares Etcétera Etcétera Ojo www.pilasconelvoto.com Estamos pendientes De eso Pilasconelvoto.com Si ustedes están viendo Que están vendiendo El voto Comprando voto Inmediatamente escriben A este correo www.pilasconelvoto.com Y dicen Vean En tal parte Hay manejos Non-Santos Ojo con este otro Maravilloso www.com El que a mí me gusta a mí Si hay por quien votar.co Así se llama www.si hay por quien votar.co Entren ahí Y miren todo lo que han hecho En su vida política Y se van a dar cuenta Que hay gente muy buena Y Congreso Visible Que lo menciona usted ahorita Juan Carlos En Congreso Visible www.congresovisible.com Entran también Y ahí están Las ejecutorias Para el ejercicio Que tuvimos la semana pasada Rubén La gente que Tuvo iniciativas Que proyectos de ley Que proyectos de reforma Constitucional Que proyectos Pasaron y no pasaron Cuales les engavetaron Cuales los objetaron Y entonces es muy río Porque la gente Podrá decir Ay me gusta este En fin Entonces ahí está Pues la invitación Vámonos a unos mensajes Ya regresamos Con la parte final Y el trabajo Que hacen Rubén Y Juan Carlos Sobre quienes irían Del Senado de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!